Música Desde los inicios del pueblo mexicano, el maíz ha sido importante, la base de la economía, la base de la alimentación. Los aztecas, los mayas, los omecas, todos dominaron el maíz y hoy en día sigue siendo la base. Si no hay tortillas, si no hay maíz, no podemos comer. Vamos a hacer tacos de cochillita pibil, que es un plato típico de Yucatán. Si los aztecas les gustan, tiene un lado un poco dulce, tiene un lado con sabores que no conocen, pero realmente es un plato muy equilibrado y les gustan nuestras tortillas, les encanta. Si los aztecas les gustan, tiene un lado con sabores que no conocen, por eso me lo quieres. Gracias. Gracias. Gracias.